Muchas gracias. Señores embajadores, estimadas autoridades, queridos amigos. Desde hace varias décadas estamos viviendo una guerra cultural. Una guerra cultural que tiene su epicentro en todo el occidente, pero que se desarrolla, se manifiesta en todo el mundo. No es una guerra cruenta como la de Ucrania. Esa horrible guerra, por favor, sigamos rezando por la paz y por las víctimas de esa guerra. Y, sin embargo, en Occidente verdaderamente vivimos una guerra, una guerra civil. Una guerra por los valores, por las ideas, por las creencias y por las costumbres. En el fondo es una guerra religiosa, una guerra espiritual. En esta guerra cultural de nuestros días, uno de los ejércitos lleva ganando la mayoría de las batallas por décadas. Por un lado, el ejército de los progrelaicistas, los secular progressives, como los definió Bill O'Reilly. Esta nueva izquierda, como la llama nuestro amigo Agustín Laje, quiere imponer su dictadura de lo políticamente correcto, la ideología woke. Los que antaño creían en el relativismo, hoy defienden los dogmas de lo políticamente correcto. Quieren implantar en las estructuras de poder y en la sociedad una ideología totalitaria, de la que no se admite ninguna clase de discrepancia o de disidencia. Los progrelaicistas son los que quieren imponer el aborto libre, la sexualización de los niños, la ideología de género en las escuelas, la castración y la mutilación de los niños que sufren disforia de género, los que quieren reducir la población mundial, especialmente en los países del Tercer Mundo, y prohibir cualquier expresión pública de la fe. Por el otro lado, estamos el ejército de los que no somos progrelaicistas y que conformamos una coalición muy diversa. Los conservadores, los tradicionalistas, los pro vida, los pro familia, los que creemos en la libertad, los que apostamos por defender la vida de todos los seres humanos, también de los que todavía no han nacido, los que pedimos que el Estado reconozca la aportación específica de la familia natural, los que reconocemos el derecho que tenemos los padres para decidir la educación que reciben nuestros hijos, los que estamos dispuestos a combatir para defender nuestra libertad. Y en el medio de esos dos ejércitos vive la mayoría de la sociedad, que no se atreve a denunciar en público que el rey va desnudo, pero que en privado sí que rechaza muchos de los postulados de los dogmas de esa nueva izquierda. Como decía, los progrelaicistas han ganado la mayoría de las batallas desde hace muchos años, décadas incluso, hasta el punto de que han llegado a convertirse en hegemónicos en la universidad, en los medios de comunicación y en la política. Y digo que son hegemónicos porque en todos los países muchos de los partidos que se dicen de centro-derecha o incluso de derecha han acabado aceptando muchos de esos dogmas woke. A pesar de que hay muchos motivos para tener esperanza en la victoria final de nuestro ejército, también hay muchos motivos para pensar que todavía nos quedan años de hegemonía progrelaicista. ¿Por qué digo que nos va a costar años, no meses, ganar la guerra cultural? En primer lugar, porque como explica NS Lyons, la gente no suele renunciar a sus convicciones religiosas de un día para otro. Y la ideología woke se ha convertido en una religión, en la nueva fe de nuestros días. En segundo lugar, porque las mayorías no importan. En la práctica, no es la mayoría la que establece las nuevas normas de la sociedad, sino que es la minoría más intolerante, que en este caso, además, ostenta una desproporcionada posición de influencia. Porque es cierto que la sociedad está dividida y a lo mejor podríamos hablar de una mayoría silenciosa que no acepta, no comulga con estos dogmas de la ideología woke. Pero es que no importa. Al final, son las minorías las que mueven las cosas. Tercer motivo por el que pienso que nos va a costar más esfuerzo ganar esta guerra cultural. Las guerras culturales son guerras generacionales, entre generaciones. Y los jóvenes de Occidente, los llamados la generación Z, son muy woke, muy progrelaicistas, según muestran casi todas las encuestas. Cuarto motivo. El dinero es poder. Y las grandes corporaciones y los oligarcas de Occidente se pasaron al lado woke hace muchos años. Las corporaciones, sabemos cómo funciona, riegan de dinero a fundaciones que, a su vez, reparten ingentes recursos a las ONGs de la nueva izquierda. Y esto lleva pasando durante décadas. Quinto motivo. Aunque a veces ganen las elecciones candidatos que no son woke, y lo estamos viendo últimamente ocurre con más frecuencia, los funcionarios, la burocracia de la Administración Pública del Estado no cambia, permanece woke. Y, por último, la ideología woke es obligatoria por ley, ahora mismo yo diría que prácticamente todos los países occidentales, y el peso de la ley mantiene asustados a la mayoría de los ciudadanos, de las universidades y de las empresas. Los contravalores de la nueva izquierda, que no se debe confundir con la izquierda tradicional, que defendía los derechos de los trabajadores antaño, como digo, los contravalores de la nueva izquierda se han convertido en hegemónicos. Son hoy la nueva ortodoxia. De forma que los que combatimos esos valores nos hemos convertido en los nuevos heterodoxos, en la resistencia, en la disidencia. Y por eso creo que podemos vislumbrar muchos signos de esperanza que nos permiten llegar a pensar que esta batalla la vamos a acabar ganando. Sobre todo si actuamos con inteligencia y con dedicación. Vamos a ganar la guerra cultural. En primer lugar, formar parte de la resistencia frente a este nuevo imperio, esta nueva ortodoxia, se ha convertido en algo atractivo, en algo cool. En la izquierda cultural no hay espacio para la creatividad, para el humor, para el pensamiento. La vida intelectual de la izquierda occidental ha muerto. Por tanto, el espíritu de debate o de aventura que hace décadas caracterizaba a la izquierda se ha sustituido por el somestimiento obligatorio. Hoy son muchos millones de jóvenes y de personas de todas las edades que siguen podcasts, cuentas de Twitter, canales de YouTube, heterodoxos que denuncian los dogmas progrelaicistas. Desde Joe Rogan hasta Agustín Laje, pasando por Jordan Peterson y muchos otros. Llevar la cruz o rezar en público hoy es una transgresión. Y una transgresión contracultural. Que atrae a parte de los jóvenes, que ya de por naturaleza son rebeldes. Esto lo hemos visto en multitud de campañas que hemos lanzado desde Citizen Go. Al final, son muchos los jóvenes y cada vez son más jóvenes los que se unen porque quieren, de alguna forma, ir contracorriente. Les sale de su propia naturaleza. Pero es que, además, los jóvenes que viven, que son la mayoría, como decía antes, sometiéndose a la dictadura de lo políticamente correcto, muchas veces viven una vida miserable. Muchos viven desilusionados. Habiendo sustituido las relaciones románticas de antaño por Tinder, sin raíces, alienados por un trabajo que no les llena, pero que tienen que mantener para pagar todos los gastos de una vida manejada por el consumismo y por los medios de comunicación de masas. En este ambiente, el acto más contracultural es vivir los valores y los estilos de vida tradicionales. Así, por ejemplo, en la Iglesia, desde hace décadas, hemos visto multitud de movimientos nacer o renovarse y crecer con una fuerza espectacular. Políticamente, hemos visto cómo han ganado las elecciones muchos candidatos y partidos que han centrado su mensaje en denunciar el totalitarismo de la nueva izquierda. El caso más reciente, el de Italia, donde Giorgia Meloni y los hermanos de Italia han ganado las elecciones y Giorgia Meloni se va a convertir en primera ministra con un programa electoral, con un mensaje claro y valiente en contra de esos dogmas hegemónicos. Y desde la sociedad civil, cada vez son más las personas que se organizan y los grupos que aplican un modelo para influir en política a favor de la vida, de la familia y de la libertad. Esto es precisamente lo que llevamos haciendo ya 20 años desde Astoir y 10 desde Citizen, o casi 10. En fin, creo que la ideología woke, hoy todopoderosa, es un gigante con pies de barro. Por lo tanto, os animo a que hoy renovéis vuestro compromiso para hacerle frente, sin miedo a que os insulten o que os marginen, porque los signos de los tiempos van a cambiar, no me cabe ninguna duda, porque vamos a ganar esta guerra cultural y porque lo políticamente correcto está basado en un conjunto de mentiras que, aunque se presenten como verdades incontestables, como verdaderos dogmas, no dejan de ser mentiras. Trabajad por construir una familia contracultural, basada en el amor, basada en los vínculos. Uníos a movimientos de la Iglesia y a organizaciones que defienden los valores en que creéis. Entrad en citycengo.org, me atrevo a animaros, firmad una petición en defensa de la vida, de la familia o de la libertad y uníos a citycengo a este movimiento global que lucha contra la dictadura de lo políticamente correcto en esta guerra cultural que nos ha tocado vivir. Podéis también visitar el stand justo aquí detrás y desde ahí os animaremos, os regalaremos una camiseta y os invitaremos a que firméis. Nos vemos en el campo de batalla. Muchas gracias por todo lo que hacéis. Gracias. Aplausos